Un gran país necesita un gran gobernante. El Salvador es un ejemplo de esto. No cualquier mandatario puede decir que puso tras las rejas a 47.000 delincuentes en un lapso tan breve de tiempo como lo hizo Nayib Bukele, presidente de esa nación, centroamericana, y quien ha dado mucho de qué hablar por sus acciones e ideas innovadoras. No es detalle menor que Bukele, electo jefe de Estado en votaciones legítimas, recibió a un país considerado como el más peligroso de todo el planeta, por encima del Medio Oriente y África. Y en lo que va de su mandato, ya ni siquiera figura en la lista de los primeros 20. Grandes elogios y ácidas críticas ha recibido este mandatario por estas acciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Nayib Bukele, a diferencia de los neoliberales que lo antecedieron en el cargo, tuvo el valor para agarrar al toro por los cuernos y enfrentarse de una vez por todas con las gigantescas y poderosas pandillas que tan mal nombre le han dado a El Salvador y que han sido causa de la gran incertidumbre de los ciudadanos que nunca sabían si iban a regresar a casa del trabajo. Ahora podemos ver los videos en el internet de la nueva realidad que se vive en El Salvador, y donde los miembros de las bandas son controlados de manera estricta en lugares de muy alta seguridad destinadas para tal efecto, en espera de estrenar su nueva vivienda, con capacidad para 60.000 personas, que se inaugurará en los próximos meses. Son muchísimos los ciudadanos que ya respiran un ambiente de seguridad y libre de zozobra, luego de que aquellas personas que asolaban sus vecindarios han sido detenidas por las autoridades salvadoreñas y enviadas lejos, muy lejos de donde se dedicaban a perjudicar al prójimo sin que se sepa de algo positivo que resultara de sus acciones. Madres y padres que ya no sienten la angustia que produce la espera de que sus hijos regresen con bien de la escuela, hijos que ahora sienten la confianza de que sus padres llegarán al atardecer luego de salir del trabajo. Los beneficiados por Bukele se cuentan por cientos de miles. Y es que en cada país, de tanto en tanto, surge un personaje histórico, con las cualidades necesarias para ser líder y el carisma para atraer marejadas de personas a su alrededor. Eso necesitaba El Salvador. Alguien con la talla, los ideales, el deseo de encontrar soluciones innovadoras y la valentía para enfrentar y resolver los problemas que atraviesa su nación. Pero ya lo sabemos. No hay luciérnaga que brille sin que la quieran opacar y, si es posible, acabar con ella. Y resulta que este mandatario tiene adversarios dentro de su nación y fuera. Y no se trata de cualquier enemigo, sino más bien, ni más ni menos que el país hegemónico por excelencia, quien le ha puesto obstáculos para detener sus logros y regresar a las condiciones previas a su gobierno. Ahora, la potencia del norte y sus aliados mediáticos y políticos han cuestionado repetidamente su posible reelección en el 2024, con un número de pretextos que carecen de toda lógica y que chocan contra los mismos ideales que estos propagan, como distintivos de una nación soberana e independiente. Tomemos, por ejemplo, el asunto citado, el de la reelección. Tal parece que un segundo mandato no es buena idea si se trata de gobiernos de izquierda, pero no parece haber problema alguno si se trata de un país afín a los intereses de la potencia del norte. Los Países Bajos, conocidos también como Holanda, es gobernada desde el 2010 por la misma persona, Mark Rutte, quien lleva ya 12 años al frente de esa nación. ¿Y quién dice algo o lo señala? La respuesta es fácil. Nadie. Pero también entendemos a Angela Merkel, que gobernó en Alemania desde el 2005 hasta el 2021, haciendo un total de 16 años al frente de la potencia teutona. No hubo protestas ni observaciones, ni se le llamó la dictadora a este personaje de derecha mientras estuvo al frente de su nación. ¿No es obvio que hay un rasero diferente para los países que no se alinea? En Singapur ocurre algo parecido y es el mismo gobernante al que detenta el poder desde el 2004. ¿Es que en unos lugares es correcta la reelección y en otros no tanto? Hay más de 40 ejemplos de lo anterior e incluso hay gobernantes que llevan más de 30 años al frente de sus países sin que se escuchen críticas por parte de la Casa Blanca. ¿Será que tampoco recuerdan que Franklin Delano Roosevelt gobernó por 12 años y solo lo detuvo su desaparición física? ¿Es que la reelección está prohibida en la potencia del norte? Luego viene el argumento de que Nayib Bukele podría convertirse un dictador. Al respecto, deberían recordar que entre las características de una dictadura está la falta de tolerancia y se define esta como la actitud de respeto a las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias. ¿Es Washington tolerante con quienes no piensan igual que ellos? Otra de las características de la dictadura es el control y censura de los medios de comunicación. ¿Acaso la potencia del norte no controla, patrocina y censura medios de comunicación masiva en El Salvador y muchos otros países del mundo, incluyendo ONGs? ¿Se dan cuenta de que pierden credibilidad al criticar a otros lo que ellos mismos hacen? La dictadura implica tomar decisiones arbitrarias actuando a espaldas de la ley. ¿Y no significa esto que Washington debería abstenerse de realizar operaciones clandestinas o con dobles intenciones en tierras extranjeras cuando esto va en contra de la soberanía de las naciones? Tal parece que viendo bien las cosas, no hay tal respeto a quienes no son afines a la Casa Blanca. Durante su trayectoria política, Nayib Bukele ha mejorado el sistema educativo de su país. Ha procurado facilitar el acceso de los ciudadanos a la salud. Luchó por que los salvadoreños cuenten con una vivienda digna y ha lanzado proyectos para acercarles el agua potable a todos los salvadoreños. Pero también, como presidente, ha contestado a las críticas de adentro y de fuera. A quienes le han criticado la detención de pandilleros para mejorar la seguridad ciudadana en su país, les ha expetado lo siguiente. ¿Acaso quieren ustedes a estos individuos en su país? Nosotros en El Salvador estamos mejor sin ellos. Pero estos llamados defensores de los derechos humanos no han visto ni muy cerca ni con mucho detenimiento a los ahora detenidos. Se trata de personas que han cometido gran cantidad de delitos de todo tipo a lo largo y ancho del país con la hazaña que distingue a los miembros de estas bandas organizadas. Privación ilegal de la libertad, arrebato de vidas, extorsiones, chantajes, control de grandes territorios y demás. Son algunas de las acciones cometidas por estos individuos. En ninguno de estos casos que se sepa han respetado los ahora detenidos los derechos de quienes han sido recipientes de sus acciones ilegales. Y es que los organismos internacionales creen que es un objetivo asequible el esperar denuncias que muchas veces no se hacen por las posibles represalias, investigar casos individuales, recopilar pruebas y entonces proceder. Hay objetivos que si se quieren lograr tienen que recurrirse a medidas prácticas. De otra forma no hay la infraestructura ni el personal ni el presupuesto para abatir la tasa de pérdidas de vida diaria por la que antes se caracterizaba esta república. A esto habría que agregarle la corrupción en los cuerpos judiciales que pondrían en libertad a muchos en un santiamén. No había otra manera de mejorar la seguridad en ese bello país. El reconocer esto es mérito de Najib Bukele que ha logrado que pasen días enteros. Algunos consecutivos donde no ha habido un solo deceso debido a acciones de estos grupos. Y no hay que olvidar que fue apenas en marzo cuando en días adyacentes hubo 87 pérdidas de vida. Fue esto lo que dio origen al régimen de excepción. Que permitió el arresto en tan breve lapso. Apenas y en días de tantos y tantos malhechores que hacían y deshacían a sus anchas en grandes territorios del país sin que hubiera autoridad alguna que se atreviera o quisiera hacerles frente. Esto, claro, le trajo críticas al presidente. Pero es innegable que la sociedad está contenta. El cambiar paradigmas para dejar de simplemente soñar y volver realidad una existencia más segura para todos los salvadoreños es, sin duda, un logro mayor de Najib Bukele, quien decidió pagar el costo político y tolerar las críticas a su persona y su gobierno, sacrificando su imagen en el exterior para poder darles a sus conciudadanos la paz y tranquilidad que les había prometido. Para los habitantes de esa nación, o cuando menos para la gran mayoría, lo que hizo Bukele debe tener continuidad. Un gran desempeño merece otro periodo para seguir trabajando por los ciudadanos desde la trinchera más alta. Incluso han habido reuniones civiles de salvadoreños en Washington para apoyar la futura y probable reelección de Najib Bukele. Latinoamérica debe unirse y cerrar filas con El Salvador. Ya es tiempo que las regiones antes conocidas por estar menos desarrolladas se conviertan en un gran bloque económico y político donde sea el pueblo el que gobierne para el pueblo y se expulse el neoliberalismo de la región. Y en ese bloque seguramente estará el presidente Najib Bukele. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande